Se le fue la mano con el marketing. El mural dedicado al talentoso cantante de música regional mexicana Karin León en Hermosillo, Sonora, ha sido objeto de vandalismo con pintura blanca, un acto que ha generado revuelo en las redes sociales. El origen de esta polémica se remonta a un comentario que hizo Karin León durante uno de sus conciertos en Hermosillo, donde expresó su afinidad por las sustancias alucinógenas. Esta declaración provocó una fuerte reacción en línea y críticas hacia el cantante. En respuesta a las críticas, Karin León defendió su derecho a vivir su vida como prefiera y anunció un adelanto de su próxima canción, Cuando la vida se atraba. El acto de vandalismo fue capturado en video y difundido en redes sociales, mostrando a una persona que cubre parte del mural con pintura blanca, en una clara alusión al comentario de Karin León sobre el consumo de estupefacientes. La acción ha generado indignación entre los seguidores del cantante y de quienes valoran el arte urbano, considerando el vandalismo como un acto irrespetuoso hacia el trabajo y la dedicación de los artistas. Una usuaria de redes sociales indignada por el daño del mural expresó su desaprobación tanto hacia las palabras de Karin León como hacia el c***ismo en sí, destacando que este último afecta el esfuerzo de personas trabajadoras que dedicaron semanas a crear la obra. La intención detrás de exponer este acto no es buscar una corrección del mural por parte de los responsables, sino evidenciar sus acciones ante sus seres cercanos y la comunidad en general. Por otro lado, parece que la intención detrás de los controvertidos comentarios de Karin León fue ganar atención para su nueva canción que sorprendentemente no tiene relación alguna con el tema de las d***as. Algunos críticos opinan que recurrir a la polémica como estrategia de marketing no era necesario para un artista como Karin León, cuya música ya ha cosechado numerosos éxitos por sí sola. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que se le fue la mano con el marketing a Karin León? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Laura Zapata le dice hipócrita a Pepi Llorigel en pleno evento público y el conductor no se le queda callado. ¿Quiere saber en qué terminó la discusión? Los detalles a continuación. La discusión La discusión La discusión La discusión La discusión Gracias por ver el video.